Es la primera ciclorruta que vamos a tener aquí en la comuna número 7 en este proyecto de vías que está atravesando las dos esquinas. Oscar, hablemos del proyecto. Estamos trabajando una vía de mucha importancia en la ciudad porque esa es la vía que desembotella a todo lo que tiene que ver con la circulación sobre la comuna 7. Vamos a trabajar una vía de 8 metros de ancho donde hay dos carriles vehiculares de 3 metros cada uno y vamos a trabajar una vía, una vía peatonal con dos carriles de 1 metro en ambos sentidos. Importancia, importancia que dentro del plan de desarrollo se tienen contemplado hacer ciclorrutas en la ciudad y ya vamos a empezar a implementar la ciclorruta en la ciudad y a generar una costumbre sana para toda la ciudadanía. Además vamos a tener aquí a la ministra de ciencia dentro de pocos días haciendo el lanzamiento del primer centro de emprendimiento BIT de tecnología aquí en la comuna número 7 además el primer parque natural de Barranca Bermeja en la zona urbana lo vamos a tener también aquí en la comuna número 7. Gracias. 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 Gracias.